Por un alza luz lo que espero verte hoy Espero ese momento en que escuché tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa en qué dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmura por las calles Somos fuertes con distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí Y en el corazón Oh 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 Así es amor, y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirá, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi, en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi, en el corazón Oh, 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 baby Seguimos con Salina Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Como una flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Se marchó Me marchó Me marchó Hoy Hoy Sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy No sé perder Como dice Ay, cómo me duele ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele!